John de Luisa tomó posesión como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. John de Luisa tomó posesión este miércoles como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, en sustitución de Decio de María. En conferencia de prensa, el directivo anunció su organigrama y prometió estar muy de cerca, aunque sin volverse el protagonista de las mismas. También se ratificó a Guillermo Cantú, director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol. El nuevo secretario general será Gilberto Hernández Oseguera, hombre muy cercano a De Luisa, y tendrá un rol en el organismo ante FIFA y con CACAF. Luis Palma también fue nombrado como director de Administración y Finanzas, mientras que Diego Suinaga es el nuevo director general de Comercialización y Beatriz Ramos es experta en planeación estratégica y se destaja los últimos ocho años con la marca del Club Tigres. Respecto a la situación del técnico colombiano Juan Carlos Osorio, Cantú admitió que es un tema que les tomará más tiempo, ya que tras varias platicas aún no se toma una decisión y que trabajarán más con la finalidad de tomar la mejor resolución. Con este grupo de expertos, De Luisa se comprometió a trabajar como equipo teniendo siempre en mente apoyar y dar continuidad lo que se ha venido haciendo en la FMF, preparar al fútbol para capitalizar todas las oportunidades de cara al Mundial 2026. TV Azteca analiza dejar el negocio del fútbol por pérdidas millonarias 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Hackers filtran fotos de Ronda Rusi completamente desnuda 26 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Emilio Azcárraga se reúne con el plantel del América El 25 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Cristiano tendría a Messi de rival en Italia El Inter prepara una oferta 24 de julio de 2018 Que es la uretritis y cómo se puede tratar 23 de julio de 2018 Video Vamos, América Así le canta Marchesin a su bebé 25 de julio de 2018 6 suplementos de espinaca para el beneficio de tu salud 24 de julio de 2018 Chicharito responde iracundo La crítica de un usuario en Twitter 26 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mía sería la clave para el éxito 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande Que, 23 de julio de 2018 Ricardo Ferretti revela la única razón por la que pudiera dirigir al tri 25 de julio de 2018 9 de julio de 2018 6 de julio de 2018 21 23 30 32 34 32 31 32